Buenas tardes, esta tarde en 25 grados estamos muy pendientes de ese operativo que se ha puesto en marcha en Melenara, en la isla de Gran Canaria, para intentar localizar a este tiburón de casi dos metros que sorprendía a los bañistas, así como van a ver. ¡Mira! Momentos de miedo y de pánico. Vamos a conocer la última hora desde Melenara, en Telde, donde a esta hora se ha izado de nuevo la bandera roja. Esta es la imagen que nos llega en directo. Una playa totalmente vacía, pocos bañistas, algunos dando un paseo justo en la zona donde ayer sorprendía ese tiburón de dos metros. Pero además es domingo y es domingo de fiesta. De romería, la romería de la Villa de la Orotava, en honor a San Isidro y a Santa María de la Cabeza. Más de 20.000 personas ya lo ven en directo a esta hora, disfrutando de una de las romerías más importantes de Canarias. Todo esto en unos segunditos, en directo, en una tarde de entretenimiento aquí en 25 grados. Atención a estas imágenes. Un tiburón de dos metros llega con mucha rapidez. Lo están viendo a la orilla de la playa de Melenara, en Telde, provocando escenas, lógicamente, de preocupación y de miedo. A esta hora, la policía ha puesto un dispositivo para intentar localizar al escualo. Enseguida les contamos la última hora. Sí, lo vi allá por la tarde, al atardecer, a las seis de la tarde más o menos lo vi yo. Un poco pánico, sí. Con un vídeo de esos, tú nadando abajo del agua y tal cual, y te lo ves al lado de ti, es normal que te inspecciones. Estoy en mi territorio y tengo que comer y tengo que devorar lo que cojo. Se imaginan conducir un coche sobre el agua, pero no un coche cualquiera, un coche de alta gama. Bueno, pues eso ocurre en Canarias. Y si no me creen, atentos, porque en este programa, señores, nada, nada es imposible. Y hoy lo vamos a comprobar en directo. Y preparados, porque vamos a asistir a la carrera más divertida del archipiélago. La carrera de tacones en Galdar, en Gran Canaria. No se muevan, porque he visto los ensayos y se van a quedar con la boca abierta. Y ahí ven a la laguna, a la ciudad del adelantado, ciudad patrimonio de la humanidad. Pero además, es el rincón favorito de uno de los actores más famosos y queridos de Canarias. Enseguida desvelamos de quién se trata, pero ojo, porque vamos a estar con él en directo en 25 grados. Muy buenas tardes, subimos ya la temperatura de la tele a 25 grados como cada fin de semana. Y además, abrimos nuestra particular ventana a la actualidad para contarles todo lo que está pasando en el archipiélago en una tarde intensa, domingo 16 de junio. Vamos a estar en directo en la romería de la Orotava, donde ya se concentran más de 20.000 personas. También vamos a asistir a una carrera de tacones divertida, no divertidísima. Vamos a suburcar el mar en un coche caro, de lujo y un coche muy sorprendente. Pero claro, tenemos que arrancar el programa de hoy con una última hora que nos lleva directamente hasta la localidad de Telde. En la playa de Melenara, ya lo saben, se producía ayer unas imágenes tremendas. Presten atención. Esto ocurría sobre las 5 de la tarde. Un tiburón martillo de unos 2 metros se acercaba con muchísima rapidez y a escasos metros de la orilla, provocando el cierre de la playa. Se vivían momentos de mucha tensión. ¡No! ¡No! ¡Es grande, es grande! ¡Buro! ¡Aquí está! ¡No la orilla, bro! ¡Buro! ¡Aaah! ¡Aaah! Tremendas las imágenes que se grababan ayer en la playa de Melenara, en la isla de Gran Canaria, en Telde. Y hasta allí nos vamos en directo, Enrique, para conocer cuál es la última hora. De Cine se vive con mucha preocupación aquí, de hecho me encuentro en la playa de Melenara, en la misma orilla, a escasos metros de donde aparecía ese tiburón. De longitud para sorprender y sembrar el pánico entre los bañistas, de hecho fueron los propios bañistas los que dieron la voz de alarma y rápidamente el servicio de salvamento y socorrismo, junto con la colaboración de la policía local y protección civil aquí en Telde, rápidamente sacaron a todos los bañistas del agua y alzaron la bandera roja para prohibir el baño. Hoy la jornada prometía tranquila, de hecho amanecía con bandera verde, pero sobre las 12 del mediodía volvía a alzarse la bandera roja, porque este escuadro de dos metros volvía a ser acto de presencia. Hoy debería ser una jornada tranquila, pero como puedes ver el temor se ha hecho con los vecinos de la zona. Y son muy pocos las personas y las familias que se han acercado a esta playa para disfrutar de un baño, pero claro, no va a ser posible. Es decir, de hecho nosotros vamos a seguir aquí durante la jornada de hoy por si hubiera cualquier novedad, si este escuadro hiciera acto de presencia para contarle cualquier detalle o última hora. Bueno, y sobre todo para saber cómo están los vecinos, ya lo ven, la playa de Telde, la playa de Melenara en Telde, totalmente vacía ante la preocupación de, bueno, ante la aparición de ese tiburón de casi dos metros. Y una última hora nos confirman desde redacción, un tiburón, señores, ha sido avistado en la playa de San Agustín, en la isla de Gran Canaria. Se trata de la última hora y según datos de la policía local, del ayuntamiento, se va a producir en breve el cierre de esta playa también en el sur de Gran Canaria. Hay un dispositivo que se ha puesto en marcha para garantizar la seguridad. Los drones de la policía local de Telde están rastreando toda la costa para intentar localizar y monitorizar, bueno, cuál es el rastro de este tiburón que ayer sorprendía, como decimos, a los bañistas en la playa de Melenara y ocurrían estas escenas, pánico, de miedo y de preocupación. Bueno, ya ese es uno de los asuntos del día, ya lo saben. Bueno, ahora sí, son las 3 y 35 de la tarde, un fin de semana más, que nos vamos de Romería hasta el norte de Tenerife, y Tiel, no cabe un alma en la villa de la Orotava. Esto es una auténtica locura, decir, es la Romería la que va, la verdad que va a un buen paso, a un buen ritmo, pero fíjate lo que te quiero enseñar por aquí, hay 75 carretas, esta es una de ellas. A ver, caballero, déjame un huequito, que estamos en directo, ven por aquí, perdón. Vamos por aquí porque yo voy a enseñar la joya de la corona. Madre mía, ¿cuánta carne ha asado usted aquí? El del lado es el que lleva cantidad de carne. Caballero, ¿cuánta carne ha asado? 42 kilos. 42 kilos de carne. De momento. Y todavía queda Romería, parra. Nos quedan aquí como 10 kilitos más. ¿Qué tiene la Romería de la Orotava que enamora? Esto es único. Bueno, pues ahí lo dejemos, que se vaya la carreta, como dice, decir, es una locura de personas. Mira, mira, nos están enseñando de todo. Van de 20.000 personas cansadas de sita aquí en el Valle de la Orotava, decir, es. Y aquí hay buena carne, buena música, ¿o no es verdad? ¿Usted está disfrutando aquí de la Romería? Muchísimo, muchísimo, con esta parranda vamos, de fábula, disfrutando muchísimo, muchísimo. Vamos a escuchar un poquito, si te parece, decir, es esta parranda. ¡Gracias! 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 Esa es la imagen que nos llega desde la Villa de la Orotava, a esta hora repleta de gente disfrutando de una de las romerías más bonitas de Canarias. Y ahora les pregunto, ¿se imaginan ustedes un coche que circula por el mar? Bueno, pues existen. Y hoy les vamos a mostrar todas las pruebas, porque Marta, vamos a recorrer la costa de Tenerife a bordo de un coche de lujo. Bueno, Desi, es un planazo de fin de semana increíble y acuático una vez más, a pesar de lo que me ocurrió ayer, que todos aquellos que ya han visto cuando se me desató el bikini, tengo que decir que hoy vengo con bañador, y con nada de tiras ni nada de eso para que no ocurra ningún percance en alta mar. Porque voy a disfrutar de una de las experiencias de una empresa que lleva funcionando ya meses, que han hecho el test de calidad, Luis Miguel es el propietario y me lo va a contar ahora mismo, porque esto de los coches en el agua, esto es único en Canarias. Sí, la verdad que somos pioneros en Canarias, llevamos unos cinco meses y bueno, estamos muy bien, ha ido muy bien, la gente lo ha cogido perfectamente. Bueno, tengo que decir que estos coches, fíjate, en mi ojo Ferrari, mi ojo Ferrari verde, que se va a subir al mar, yo no sé si fuera, habrá controles de tráfico rotondo y esas cosas, pero creo que no, que se puede correr y bastante y no hay límite, ¿no? Algún control de la alcoholemia hay, pero... Bueno, yo no he bebido nada, así que yo me voy a ubicar en mi asiento, que será el ecopiloto, porque Dani, que está aquí, es el que me va a acompañar, me tiene que sacar de aquí de la marina, en el coche este acuático, vamos a alcanzar una velocidad no sé de cuánto, pero no llegamos a 100, ¿no? Lo suficiente para disfrutar de una buena experiencia. Bueno, dicen que hacemos derrapes y todo, así que no se lo pierdan, en un ratito volvemos, les pido paso para que vean cómo me pongo al volante de este gran vehículo. Bueno, pues enseguida volvemos contigo, pero ahora, señores, ya lo saben, estamos muy pendientes de esa noticia que nos lleva a la playa de Melenara, en Telde, bueno, nos confirma que se han cerrado las playas de Salinetas, la playa de Melenara, ya lo saben, y también la de San Agustín, se han cerrado, bueno, ante estas imágenes, se producían ayer en Melenara, de momento no han localizado a ese tiburón de dos metros que sorprendía y mucho a los bañistas y provocaba escenas de auténtica preocupación, de auténtico miedo, y ahora nos confirman que se ha cerrado el baño en tres playas, Salinetas, Melenara y San Agustín. Bueno, y ahora cambiamos de asunto, porque les quiero presentar a la clase de gimnasia más divertida de todo Canarias. Un grupo de vecinas de Las Palmas de Gran Canaria se reúnen cada día en la playa de Las Canteras para darnos una auténtica lección de vitalidad. Son capaces de hacer, señores, hasta la croqueta, miren. Nosotras estamos aquí de porteras, asegurándonos de que todas vienen a hacer la actividad, ¿verdad? Yo espero que sí, que vengan todas. ¿Estás preparada ya para la clase de hoy? Sí. Me decían que tú apenas caminabas, y esto te ha dado la vida. Sí. Mira, por favor. Gracias a Dios. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Este es su aparcamiento? Sí. Estaba yo ahí sentada y te... Perdón, disculpe. No importa. No pasa nada. ¿Quién lo tiene? Aquí está el monitor. Comparamos bien para empezar, chicas. Buen día a todas. Y venga, a disfrutar de la clase de hoy, ¿ok? Cogemos aire. Con eso me estás diciendo que me haga para allá, ¿no? No, no, no. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Vale, tu espacio, mi espacio. Vale, perdón, perdón. Vale, paramos un momentito. Un aplauso a Manuela. ¿Usted es la persona que estábamos esperando hoy? ¿Sí? Porque dice que hace meses que no venía y nos ha sorprendido hoy. Qué casualidad. Porque yo soy atleta, ¿cómo se dice? Atleta. Atleta. Madre mía, de Dios. ¡Ay, ay, ay, gloria! ¡Dios mío! Yo que a mi casa sigo atendiendo a los míos. Porque cuando me vienen a comer, yo quiero que venga, ¿sabes? Esto es un broma. Por si acaso mi hija me jale de los perros. ¿Tú eres la mimada del grupo? Sí, sí, sí. Pero es que... ¿En primera fila? ¿Que te coloquen la toalla? Siempre, siempre. En la primera fila siempre me pongo. ¿Y usted cómo resiste aquí con tanta mujer? Forza de voluntad. ¿Que tienen genio para ir a regalar? Que sí tiene, que sí tiene. Y fuerza, ¿eh? El primer día que llegué, llegué, pues ya hubiera hecho pilates, hubiera hecho yoga. Y llegué y yo dije, oye, esto me lo como yo con papas. Me dio una paliza Gloria, que estuve una semana con unas agujetas que no podía ni trabajar. ¿Quién compide con la Gloria? Nadie. ¿Nadie? Nadie. Vamos, 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 Gloria, que nos pongo al agua. Vamos. ¿Tres pasos para adelante y tres pasos para atrás? Sí, 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 sí. Y se me fue a la media vuelta. Y vamos a ahogar. Es porque yo estoy en una rondalla, entonces me dice que estaba ahí. Bueno, y después de una clase de gimnasia como esta y de un día de playa, lo mejor es comer uno de los platos más sabrosos. Una auténtica tortilla de papas, como esta que tengo en el plato de 25 grados. ¡Gigante! Pero claro, siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo se prepara una buena tortilla de papas? ¿Cuál es el secreto? La papa, el huevo, la cebolla. Pues, ¿saben qué? La respuesta la tiene Candelaria en Tenerife. Vayan tomando nota. ¡Hola! ¡Hola! Sí, sí, pasen. Un besito. Candelaria, las tortillas creo que son súper famosas. Siempre me han dicho eso. Y vendía muchas tortillas. Allá cuando yo trabajaba en las monjas, la hermana presentación me enseñó a cocinar. Me daban clases, pero después yo ya dije que no, porque mi madre necesitaba dinero porque éramos muchos en mi casa. Cuando yo me crié, se pasó mal. Si quedaba comida no de sobra, sino en los carderos, me la daban por la noche porque me la traeran a mi casa. Era todo el día trabajando. Ganaba 500 pesetas. Vale, pues yo no sé si hoy me voy a llevar el secreto de las tortillas o no, pero yo quiero hacer una tortilla con usted y ver cómo la hace. A ver, cuando tú te la comas, cuando ya la comas. Yo sé que es buena hasta porque las he probado. ¿Tú las has probado? Sí, hombre, y tantas veces. Muchísimas. Ahora pongo a calentar el aceite. Ahora le pongo al azar a las papitas. Dame, 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 que yo te la pico. Dame un trocito, no, espérate. Para yo hacerlo contigo. Ah, vale, vale. Yo lo pongo. Ya con esa cebolla tiene. Yo te mando como si fuera a mí. Eso, igual. Ya no es la tortilla de candelaria, está la tortilla de candelaria. Y a Marta ya se puede casar. Y ahora la cebolla, ¿cómo es que sabemos que tiene que estar la cebolla? Muertita, ella se ve. Muertita, ¿qué es muertita? Yo digo así, muertita, porque cuando ella esté pochadita, la cebolla. Ahora voy a partir ya huevos. Mira, tres, seis, nueve, diez, once. Mírala. Eso tiene que llevar sujeito. Está batidito, ¿eh? Quince huevos, ¿y cuántas papas eran? Yo no miro, yo las hago a ojo. A ver si el truco va a estar ahí. Ella ya lo tiene el gesto cogido. Ella va rápida como una bala. Esta queda grandita. Hombre, ya veo que tiene el ancho de la sartén. Yo los tengo tan quemados, y a las manos que me da igual. Pon tú las manos ahí. ¿Me quema? ¡Ay, esto quema! Que no, ya. ¡Chachas, que esto quema! ¡Esto quema! Es que las papas, los huevos, todo. Espera, que te quito el plato. No, que te quemas, que te quemas. No lo pongas, que te puedes quemar. Así, así, las manos de fina. No, me quemé. Tenía razón. Entonces, Candelaria, los huevos no pueden faltar en una casa. Pero que no. Huevos dicen que son buenos. Comer uno, sí. Seguimos en directo en 25 grados con una última hora. Lo confirmábamos al principio. Tres playas de la isla de Gran Canaria están cerradas al baño por culpa de estas imágenes, por el avistamiento de un tiburón de dos metros. Se trata de las playas de Salinetas, Melenara. Y la última hora es que también la playa de San Agustín ha izado esa bandera roja. Prohíbe el baño. Porque, ya lo saben, ayer un tiburón sorprendió a los bañistas en la playa de Melenara, provocando momentos de mucho miedo. Es grande, es grande. Es grande. Es grande. ¡Aquí estás echando la orilla, bro! Playa de Melenara, 5 de la tarde. Todo transcurría con mucha tranquilidad. Pero enseguida algunos bañistas se percatan de que algo no va bien. ¡Aquí está! Un tiburón de dos metros recorre la playa. El escualo se acerca con mucha rapidez a la orilla. Hay momentos de pánico. ¡Está echando la orilla, bro! La policía detende, cierra la playa y se pone en marcha un dispositivo para localizar al tiburón de Melenara. Pero no es la primera vez que ocurre algo así en las islas. En julio de 2023, la presencia de un tiburón martillo y dos crías obligaba a cerrar la playa de Patalabaca y Mogán. Y solo unos meses después, un tiburón martillo recorría la playa de las canteras. El avistamiento de este escualo obligaba a izar la bandera violeta. Pero el 25 de diciembre de 2015 se producía esta imagen. Una turista se baña tranquilamente en la playa de Arinaga, a 20 metros de la costa. Un tiburón la sorprende y la muerde. Se trata de la primera vez que se produce un ataque de este tipo en Canarias. Me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo, ¿no? Salgo por pata. Si veo eso, pues igualmente me quedaría así tiesa, porque no sé cómo reaccionaría. De las nueve de la mañana viene a poner la sombrilla. Si aparece, estoy aquí. ¿Han vuelto a levantar la bandera roja precisamente porque lo han vuelto a visualizar? Ah, que la han visto otra vez. ¿Te sentiría miedo si estuviera en el agua? Por supuesto, yo he bajado nada más que para relajarme, porque trabajo de panadero y he estado toda la noche trabajando y vengo a relajarme. Pero bañarme no me baño, una que está la bandera roja y eso, por supuesto. Yo seguro que no me baño, segurísimo. Me quedo así. Si usted está en el agua, ¿qué tendría miedo? Sí, estoy en el agua, sí. Por eso le da respeto. Volvemos en directo hasta la playa de Melenara en Gran Canaria. Enrique, tres playas cerradas al baño por culpa del avistamiento de este tiburón. ¿Cuál es la última hora? Es decir, efectivamente, son tres playas, como bien has comentado. Y Melenara, en donde me encuentro. Y aquí la gente sigue con el susto en el cuerpo. De hecho, tengo aquí a dos testigos que vivieron ayer. El avistamiento de este tiburón. Uno de ellos es Juan Antonio. Él es propietario de uno de los establecimientos aquí en la zona de Melenara, en la avenida. Y él mismo me contaba que justo en el momento en el que aparecía el tiburón, estaba en el agua. Juan Antonio, ¿qué fue lo que viviste? Pues mire, yo estaba justamente ahí dándome un bañito. Y nada, vi que la gente empezó a salir del agua y diciendo, cuidado tiburón, tiburón. Y alistamos un tiburón justamente aquí, a un metro del agua, a unos cuatro metros de aquí de la arena. Y salimos todos asustados y el tiburón estaba por aquí como cazando, intentando comer, llena el estómago. Imagino que sería un momento de auténtico pánico, ¿verdad? Hombre, pues imagínese como en la película esta americana de tiburón. Todo fuera del agua y ves una aleta grande y un bicho por ahí melodeando. Fue lo que vimos todos aquí. Vale, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias Juan Antonio. También tengo aquí a Aurelio. Él me comentaba que es un experimentado marinero. Bueno, bueno. En principio estamos trabajando en hostelería, pero bueno, sí, algo de la mal, de temas de familia, de familia de marinero. Y me cría aquí en esta playa. Los motivos por los que lo está el tiburón, pues oye, puede ser que con el cambio climático, llámese cambio climático, llámese que el tiburón está hambriento. Y hay unos mantenidos de lubina, porque hay unos viveros tan cerca aquí de la playa. A lo mejor está comiendo, alimentándose. Posiblemente no se vaya de aquí hasta que él vea que está alimentado y que ha comido lo suficiente. O bien porque es un tiburón solitario y vaya a saber lo que está haciendo por aquí. Eso es Aurelio, pero no nos olvidemos que es un tiburón y es una bestia del mar, por decirlo de alguna manera. Que tiene cierto peligro y hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, hay que tener mucho respeto, porque claro, aquí se bañan niños, personas mayores, no pueden salir tan fácil del agua. Entonces hay que tener mucho respeto. Ante la incertidumbre hay que salvar a la gente y tener la playa cerrada. No es que sea uno, puede venir otro. En fin, esto puede ser una cosa de peligro. Hay que estar haciendo bien con cerrar la playa, sí. Muchísimas gracias por atendernos. Deciré, como puedes comprobar, la conmoción aquí es muy fuerte. Ya vemos algún testimonio que tenemos aquí que estuvo justo en el mar, en el momento en el que se avistaba a este tiburón. Y ya nos han comentado desde salvamento que la idea es mantener durante toda la jornada la bandera roja en alza, pues porque no saben si este tiburón puede volver a aparecer y sembrar el pánico aquí en la playa. Bueno, son imágenes, gracias Enrique, que nos llegan en directo desde Melenara. Ya lo saben, salvamento marítimo mantiene la bandera roja. Se ha cerrado el baño en tres playas en el sur de la isla de Gran Canaria, Salinetas, Melenara y San Agustín, donde confirman que han conseguido avistar el tiburón. Un tiburón que ayer sorprendía a los bañistas en la playa de Melenara. Seguimos adelante, presten atención a estas imágenes. Accidente múltiple en la TF5, en la isla de Tenerife. Hasta nueve vehículos implicados en un impactante choque que dejó tres heridos leves, pero sobre todo grandes retenciones a la altura de la zona de Guajara, en la laguna. Son imágenes que grababan algunos de los conductores justo minutos después de producirse ese grave accidente. Y otra de las imágenes del día la encontramos en el norte de la isla de Tenerife. Una imagen afortunadamente más amable, más divertida. Hoy todas las miradas se concentran en la villa de la Orotaba, Itiel. Qué preciosa está la vida de la Orotaba, de Cirete, lo tengo que decir. Y yo me he vestido para la ocasión, que antes no pude decirlo. Este chaleco, este traje típico de la Orotaba, bordado, que era de mi abuelo. Y es que esto es una tradición que pasa de familia en familia. Es decir, tú bien sabes que aquí, en Tenerife, pues lo que se regala son trajes de mago. Y fíjate también en los balcones, cómo están decorados perfectamente para esa romería. Bueno, nos engulle el baile. Vamos por aquí, Miguel. Vamos a seguir el baile porque a mí esto es lo que me gusta, la romería. Señora, ¿cómo se lo está pasando? ¿Usted puede bailar y hablar a la vez? Sí puede, ¿verdad? Bailando, balona. Dale, dale, Lalita. ¿Cómo se llama, Lalita? Somos la, es amiga Lala, somos la rondalla de la luz con los amigos parronderos. De la Orotaba. ¿Y cómo es? Vale, un poco para atrás. ¿Tú dais? Bueno, plano, punta, plano, plano, punta, plano, plano, punta, es fácil. Oye, se lo pillaste, se lo cojiste, ya cojiste. Se lo están pasando, vamos, fantástico, ¿verdad? Fantástico, fantástico, la verdad que sí. La mejor romería de la Orotaba. ¿Ustedes son de aquí, de la Orotaba? Sí, sí, somos de la Orotaba. ¿Y cómo se vive esta romería? Esto es un sentimiento. Muy bien, muy bien, la verdad que se vive muy bien. Bueno, pues lo dejo disfrutando. Ahí se van con el baile, deciré. Una entrevista, marcha atrás. Y como digo, más de 20.000 personas han dado aquí cita en esta romería de la Orotaba. Estamos recorriendo el casco histórico. Y la verdad que es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo se lo está pasando usted? Súper bien, súper bien. Como esto no hay nada. ¿Verdad que sí? Totalmente. Y que viva San Isidro Labrador. Y Santa María de la Cabeza. Bueno, que disfrute, deciré, con esta música, con este baile. Nos vamos y yo quiero decir una cosa. A ver si me hacen caso. ¡Que viva San Isidro! ¡Que viva San Isidro! ¡Viva! Tradición, fe y devoción a San Isidro y a Santa María de la Cabeza en una romería multitudinaria que a esta hora, señores, recorre las principales calles de la Villa de la Orotaba, en el norte de Tenerife. Y del norte al sur de la isla, donde Marta ya está preparada con su volante, con su coche de lujo que circula sobre el agua, Marta. Bueno, ya estoy al volante del Ferrari en Altamara, ahora mismo hemos salido. Lo que me preocupa es que no llevo ni casco, y esto es descapotable. Y después, tampoco tengo cinturón. Es que no sé yo si esto será seguro. Bueno, si caigo, caigo al mar, entonces seré pasto de los tiburones. Ahora, lo primero que tengo que hacer, según tengo entendido, es accionar este botón verde, que es donde arranco el coche. Voy a arrancar. Mira, suena como el motor de verdad yo. ¡Bum, bum! ¿Y ahora qué hago? Ahora giro yo el volante y me voy. Bueno, Desi, a ver si consigo hacer un derrape o algo. ¡Venga! La moto de agua me está chocando el coche y me lo va a rayar. ¡Vamos! Ahí está Marta recorriendo el sur de la isla de Tenerife a bordo de ese coche de lujo que circula sobre el mar. ¡Pero mira cómo suena! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero me voy a hacer suena así! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso parro! ¡Ah, Dios mío! ¡Claro! ¡Me lo arrebocado es que le dé a mí! ¡Dale tranquila! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Mételes! ¡Mételes! Esa imagen del coche surcando los mares es impresionante. ¡Woohoo! ¡Pero que bien lo hace Marta! ¿Eh? ¿Con qué seguridad? ¡Woohoo! ¡Cuidado, que chocamos! ¡Cuidado, que chocamos! Las personas que han cerrado el baño, han izado la bandera roja por culpa de este escuelo, se está intentando localizar. ¿Lo ven? Esas son imágenes que grababan los bañistas ayer en Melenara. Algunos sorprendidos nos daban crédito a que el tiburón se acercara tanto a la orilla. Vamos a escuchar todo lo que grababan los bañistas. ¡Cuidado, que chocamos! Bueno, estamos muy pendientes de cómo evoluciona la tarde, estamos muy pendientes de la última hora en el sur de la isla de Gran Canaria, pero ya lo saben, Canarias está inmersa en romerías, en verbenas, bailes de magos. Es época de fiestas y de buena música. ¿Y quiénes son los protagonistas en las verbenas? Bueno, las orquestas canarias que ya están a pleno rendimiento. Nos hemos colado en uno de los ensayos de una de las orquestas más conocidas de Canarias y el resultado es este que van a ver. Bueno, para 25 grados de la televisión, Canarias, con mucho cariño, de Sorbita Tenerife dice... Ahora mismo soy el más tiempo que lleva, pero mi padre, por ejemplo, fue fundador. ¿Y ustedes a qué se dedican nuevamente? ¿Se dedican solo a esto? No, nosotros tenemos... cada uno tiene su profesión. Yo soy quemonero, chico que tiene una ferretería también. Que todos trabajan en otras cosas. En otras cosas, totalmente. Y son amantes de la música. Sí, a la música venimos aquí a pasar el rato y a pasar el rato en las verbenas. Es verdad que un cantante de orquesta lleva consigo, pues eso, tiene que bailar al mismo tiempo de cantar y ser un poco animador también al mismo tiempo. Cuando viene el mambo de la canción, hay que realzar. Entonces tú no te vas a quedar bailando igual. Tienes que realzarlo con un paso diferente. Este, ¿no? No, pero te estás haciendo así, así. Exacto. Exacto. Lo dice el típico Yepa. ¡Ja, ja, ja! Veo aquí 1961. Sí, esa fue la fecha que se fundó la orquesta. O sea, que tienen 63. 63 años funcionando sin parar. ¿Cómo van de actuaciones? Mira, aquí está toda la lista que tenemos para el verano. Sí, todo esto tenemos. ¡Vamos! ¡Vamos, Miguel! ¿Qué más? Así. Yo sin ti, yo no voy a dar con algo. ¡Esta muy bajo! ¡Esta muy bajo! ¡Vamos! ¡Ay! Estoy aprobada. ¿Me aceptan o no? No, que sí. ¡Ah! ¡Qué nervioso! Sí, pero empiezas el año que viene. Y ahora sí, llega el momento de conocer qué famoso actor del archipiélago está profundamente enamorado de La Laguna. Le tenemos en directo, les damos las buenas tardes a Adrián Rosales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, gracias por estar con nosotros en esta tardecita. No, gracias a ustedes por haberme invitado y querer contar conmigo, que se me fue un placer. Mira, ¿por qué te gusta tanto La Laguna? Pues me parece que tiene un encanto especial. Había un profesor de historia mío, Benchor Padilla, desde aquí le mando un saludo, que decía una cosa. Y es que dice, cada vez que salgo más de viaje, un señor gay, imagínate, un profesor de historia que ha estado en Italia, en Egipto, en Grecia. Dice, cada vez que salgo de viaje y vuelvo a Canarias, a La Laguna, valoro más La Laguna. Es un encanto de ciudad, es patrimonio de la humanidad y es una mezcla increíble, para mí, de actualidad, o sea, de capital, de lo que es una ciudad casi capital, como puede ser Santa Cruz en este caso, en La Laguna, pero con un patrimonio arquitectónico de hace siglos, y es increíble. Mira, yo además creo que te estrenaste en el Paraninfo de La Laguna y eso obviamente marca la trayectoria profesional y personal. Exacto. Como actor, digo. Sí, 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 como actor, otras cosas no, 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 me estrené como actor en el Paraninfo y fue, pues, creo que en el año 97 o 98, y fue con mis primos, Aarón Gómez y Abraham Gómez, teníamos un grupo de teatro en aquel momento y fue, nada, me pertenecía a la universidad, el grupo de teatro Teatro 13, y de ahí han salido un montón de actores que ahora se dedican a esto, incluidos mis primos, y bueno, las obras las escribían ellos dos, Abraham y Aarón, en aquel momento Abraham, y representábamos la Facultad de Bellas Artes, aunque realmente el que era de Bellas Artes era Abraham, y estuve como tres años o cuatro con ellos, haciendo teatro universitario, nos estrenamos en el Paraninfo, y cada estreno en el Paraninfo era, era pletórico, porque yo tenía, estoy hablando antes de la reforma, 600 butacas, y lo llenábamos, y era, era, vamos, era un sueño, era un sueño, ¿no? Y sí, lo bonito es de pensar en aquellos momentos y saber que desde el año 97, no, el derecho que fue aquello, en el año 2024, los tres, Aarón, Abraham y yo, nos seguimos dedicando al teatro. No, y son grandes figuras del archipiélago, y claro, un día, Adrián, la vida te sorprende, y ese programa, que tanto te gustaba, que tanto seguías, que te dejaba enganchado cada domingo en la telecanaria, te llama, y formas parte de Notra Clave. Cuéntame cómo fue esa llamada. Pues fue sorprendente, fue sorprendente porque, como tú bien dices, yo lo veía como esta noche, que quedan en Notra Clave, que además es un programazo, el de esta noche, no se lo pierdan, porque hay un rollo apocalíptico, que vienen los extraterrestres, yo soy el único superviviente de la, soy el único superviviente de la humanidad, y de repente me levanto en un hospital, y la humanidad ha desaparecido, y aparece un extraterrestre, y me cuenta todo el rollo, que ha pasado que llevo 25 años en coma, y que el futuro de la humanidad depende de mí, y de otra persona que ha sobrevivido, pero tendrá que verlo esta noche. Está guapísima. No nos adelantas nada, ¿qué pasa con el planeta Tierra? Además, hay un trabajo de maquillaje, lo pueden ver en mi Instagram, si quieren, en Adrián Rosales Actor, o en el de Notra Clave, en Instagram, el maquillaje del extraterrestre, que lo hace Nativera, y es brutal. O sea que se van a, tiene un programazo. Pues eso, yo flipaba cada domingo viendo el programa, yo ya había empezado, llevaba un par de años haciendo teatro profesional en Canarias, y de repente me llamaban para hacer un casting en 2012. ¿Les gusté? Entré en 2013 al programa, y pues de 2013 hasta ahora, 2024, pues 11 años, que llevo en Clave de A y en Otra Clave. Bueno, una última pregunta, porque ya sabes que la tele va muy rápido, oye, ¿con qué compañero de Notra Clave te ríes más? Nos encantaría más salseo, pero es que se nos va el tiempo, pero ¿con cuál te ríes más? ¿Con cuál has hecho match en el escenario y fuera del escenario? Con el que más hago, hay dos actores, actrices, con los que he hecho más match, además lo sabe perfectamente de dirección, porque siempre le pido más escenas con ellos, y son Efraín Martín, mi compañero actual de comedia, que es con el que hago Armando y Lucifer, y Liova Herrera, que es la actriz que hace de Carmen Rosa, la anciana esta con el rolo blanco y tal. Efraín y Liova son dos excelentes actores y dos personas que son un regalo trabajar con ellos en el escenario. Así que no se lo pierdan esta noche, porque está brutal de verdad el programa, pero no lo digo por decirlo porque es domingo y tal, especialmente el de hoy está brutal, porque hay un trabajo de maquillaje por parte de Elías, de vestuario por parte de Marina, o sea, hicieron un extraterrestre de Hollywood. Bueno, Adrián, nosotros vamos a estar esta noche muy pendientes a la pequeña pantalla, pero quédate tú también viendo 25 grados, porque atención, gracias por atendernos en directo, gracias a ustedes, un beso fuerte, enorme. Pues Adrián está pendiente de 25 grados, igual que ustedes en casa, porque señores, viene una carrera divertida, divertida, acaba de comenzar Paula Morales en Galdar. Ya está todo listo, ya empieza esta carrera de tacones, escuchen, va a empezar la cuenta atrás. A ver, de 10 dicen, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡que comience la carrera! ¡Mira, mira, Desi! ¡Ay, ay, 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 el primero que se cae, madre mía! Ahora llega la parte más complicada, tienen que superar esta parte con los huevos, fíjate, la última moda en Nike, los mejores tacones, Desi, mira, 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 ¡olé, olé, el primero en cabeza! ¡Ay, Dios! ¡Ahora tiene que superar esta otra parte! ¡Vamos, público, a esas palmas! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, Desi! ¡Una, dos, tres! ¡La carrera de tacones! ¡Desde Galdar! ¡Siguiente! ¡Tú no me estás viendo, Desi, pero yo voy corriendo también! ¿Dónde estás? Es la imagen que nos llega en directo desde Galdar, es la carrera de tacones Una de las tradiciones de esta localidad del norte de la isla de Gran Canaria Uy, casi, tienen que tirar esa torre, Desi Casi, 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 vamos Que no da una Esto se le está complicando más Esto se le está complicando mucho, mucho, mucho Es que esto es muy difícil, correr con tacones Todo ya ha sido muy fácil hasta que llegaron a este punto Las calles empedradas Yo creo, yo creo Yo creo que este punto lo va a decidir todo Mira, sigue el equipo de las Noy ganando Vamos, vamos, vamos Ole, ole, ay, mi Dios Ha perdido hasta el tacón Vamos, vamos, vamos Yo no puedo correr casi detrás de ellos Ahí vemos el final de esa carrera en tacones Desde Galdar, madre mía la que se ha liado Pero llevan de fiesta todo el fin de semana Porque Marta Sánchez ha encontrado en Gran Canaria su particular paraíso Y también el amor Ha sido una de las artistas que ha hecho un espectáculo impresionante este fin de semana En la localidad de Galdar Nos ha contado cómo es su nueva gira musical Voy a mil, hemos estado con ella Y todo nos lo cuenta Paula en estas imágenes Galdar celebra su semana del Galdar Pride La tercera edición Y 25 grados se va a colar en el backstage de la gala Queen of Queens En 2-2 Drag ya salgo ya Pues me cuento con muchísimas ganas Y con muchas ganas de que Galdar vea todo el trabajo nuestro Y la reina del carnaval de Maspalomas Por favor, ¿cómo se encuentra en Galdar? Pues mira, me encuentro desubicada Porque aquí hace mucho frío En Maspalomas no, guapa Muy buena, ¿se puede entrar? Baja, por favor ¿Cómo vivieron Eurovisión? ¿Volverían a presentarse? Bueno, pues es una pregunta delicada Porque a diferencia del Benidorm Fest Que era muy familiar Y había mucho compañerismo Aquí en este caso era un año complicado Nos quedamos con lo positivo que fue todo Como nos cantaba el estadio la canción Que era nuestra misión La que realmente queríamos era esa Lástima no haber quedado en mejor posición Pero bueno, tampoco era nuestro objetivo real Perdón Ay, yo pensaba que eras Marta Sánchez Me encanta ella Me encanta ¿Cuál es la canción que más te gusta de ella? Arera y sol Un buen nivel de baile De coreografía De sincronización ¿Qué puntos de Marlen son para Cali? ¡Dáselo! ¡Ha ganado Cali! Ya sabemos que Marta está justamente detrás de esa lona Detrás de esa carpa Paula Morales, de 25 grados. Marta, ¿cómo te sientes en las islas? Muy bien. Sí, yo me siento en casa. Además, vivo aquí parte del año, así que súper bien estrenar el show en casa. ¿Preparada para arrancar esta gira que vas a mí y sigues conquistando? Sí, vamos a unir. Se llama así porque hace mucho que no hacía la canción que cantaba con mi grupo, Leole, y me pareció un buen título para dar marcha a la gente y que venga a mil con nosotros. Nos alegra mucho poder hablar contigo y te deseamos toda la suerte del mundo desde 25 grados. Venga, muchísimas gracias. Un besito. Bueno, y ya saben que hemos estado toda la tarde muy pendiente de lo que ocurre en la isla de Gran Canaria. Ayer, sobre las 5 de la tarde, se producían estas imágenes. Un tiburón de 3 metros se acercaba muchísimo a la orilla, sorprendiendo a los bañistas, provocando momentos de caos y de mucho miedo. Bueno, pues a esta hora podemos confirmar que el tiburón, que hay tres playas que se han cerrado por el avistamiento de un tiburón, Salinetas, Melenara y la playa de San Agustín, en el sur de la isla de Gran Canaria. Son imágenes, como decimos, que grabaron los bañistas y algunos trabajadores de la zona y fueron momentos complicados, muy complicados. Y volvemos a una última conexión en Melenara con Enrique. Enrique, ya hay tres playas que han cerrado por culpa del avistamiento de un tiburón. Preocupación. Efectivamente, deciré, así es, ya está cerrado, sigue ondeando la bandera roja en lo alto, sigue cerrada la playa de San Agustín, también Salinetas y aquí en Melenara donde nos encontramos. Y además tenemos aquí al oficial Florido, responsable de la policía local de Telde y también responsable de la unidad de drones, oficial Florido. Cuéntenos, ¿cómo se encuentra ahora la búsqueda y dónde se ha visto por última vez a este tiburón? Hola, buenas tardes. Pues sí, hace escasamente media hora acabamos de visualizarlo nuevamente. Lo hemos ubicado entre el muelle de Taliarte y lo que es la playa de Melenara. Hablamos aproximadamente, según el diámetro que esta mañana pudimos verificar, de unos tres metros aproximadamente. Y estamos en la labor preventiva, sobre todo para intentar ubicarlo y evitar que la gente, que ahora mismo al tener bandera roja, pues entren a lo que es a bañarse, sobre todo un tema de seguridad. ¿Se conocen los motivos por lo que este escualo ha decidido llegar hasta la costa en esta zona? No, la verdad que desconocemos los motivos. Evidentemente en la tarde de ayer hay vídeos que están por redes sociales donde evidentemente quedó plasmado la existencia de ello. Como así en horas de mañana a través de los drones también hemos podido localizarlo. Y estamos a la espera un poco a ver si la gente conocedora y especialista en la materia, si al menos nos indica el motivo por el cual estuviese. Pero nosotros lo desconocemos. Perfecto, especial. Muchísimas gracias por atendernos. Deciré, así está ahora mismo la situación aquí en la costa sureste de Gran Canaria. Y nada, seguiremos muy pendientes de la localización de este tiburón. Y no queda sino recomendar muchísima preocupación en las costas sureste de Gran Canaria. Gracias Enrique, gran trabajo. Bueno, ya lo saben, es la última hora, lo acaba de confirmar la policía de Telde. Intentan localizar a ese tiburón de tres metros tres playas cerradas al baño en la isla de Gran Canaria, Salinetas, Melenara y San Agustín. Es la imagen con la que nos despedimos esta tarde de domingo. Es la playa de Melenara. A esta hora una imagen inusual. A esta hora tendría que estar repleta de gente. Es una playa muy familiar, acuden muchos niños, muchas familias. Y esta es la imagen de absoluta soledad. Han izado la bandera roja para, lógicamente, bueno, pues, controlar la zona, evitar el baño. Y con esta imagen nos despedimos. Mucha, mucha precaución. Nosotros ya lo saben, volvemos el próximo fin de semana para subir la temperatura de la tele a 25 grados. Sean felices. ¡Suscríbete al canal!